Recuerdo Recuerdo fue en Balvanera En una noche lejana Que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana Algo se dijo también De una esquina y un cuchillo Los años no dejan ver El entrevero y el brillo Quién sabe por qué razón Me anda buscando ese nombre Me gustaría saber ¿Cómo habrá sido aquel hombre? Alto lo veo y cabal Con el alma comedida Capaz de no alzar la voz Y de jugarse la vida Nadie con paso más firme Habrá pisado la tierra Nadie habrá habido como él En el amor y en la guerra Sobre las huertas Sobre las huertas y el patio La lalla fiel La lalla fiel de aquel hombre A don Jacinto Chiclana A don Jacinto Chiclana La lalla fiel de aquel hombre 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 Leclerc